Música 267 trabajadores de la empresa del Monte Andina realizaron una protesta para solicitar la continuidad del beneficio de salud que poseen en la empresa. Trata de que a partir del 28 de noviembre la empresa unilateralmente ha quitado el beneficio de la medicina, es una cláusula que ya está homologada en el contrato colectivo. Nosotros de verdad no podemos permitir que los representantes de la empresa del Monte Andina no puedan estar por encima de la constitución bolivariana de la República de Venezuela en su artículo 89, numeral 2 y 3, también hace la violación a la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Así mismo hicieron un llamado al superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, por una serie de irregularidades que se han presentado dentro de la empresa. Hay pulpas de tomate donde estuvieron vencidas desde el año 2012 y necesitamos que le hagan una inspección a esto. Es igual que queremos hacerle llegar que la producción de los jugos tetrapá, que son los jugos que llevan los niños a la escuela, esta es una línea que trabaja todo el día las 24 horas y sin embargo en la jurisdicción del municipio amarillo no se consiguen los juguitos para los niños que van a la escuela. Aseguraron que no obtener respuestas favorables por parte de los representantes de la empresa. Continuarán con las acciones de protesta que han venido realizando con el fin de hacer cumplir sus derechos.